Aquel inmensador, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fardo parecía de amor Aquel inmensador, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fardo parecía de amor Dime que te he hecho yo, te has reído por tu culpa Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, te has sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, te has sido por tu culpa Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, te has sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, te has sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, te has sido por tu culpa Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, te has sido por tu culpa